¿Qué, qué? ¡Dale! ¡Tranquilos hijas! ¡Cardamos para Fernando Espino Barro y Juana Sala! Y esta noche, esta noche el mantel es largo para Madrina Velación, Salvador, Alcalde y Marisela La caída de esta noche, bienvenidos hoy ¿Qué, qué? ¡Saludado para mi señora y hermana! Ese Wilson Espino Barro y a Celina Espino Barro y estoy bailando ¿Qué, qué? ¡Bailamos! ¡Sabroso! ¡Ese es la cumbia! ¡Qué, qué! ¡Cumbia! 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 ¡Qué, qué! ¡Vale! ¡En Nueva Jersey, el inconfundible Rodrigo Flores! ¡Aquí se baila Guillermo! ¡El compa muerta! ¡Y eso! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Cumbia! ¡Solido super latino, mi compadre! ¿Qué, qué? ¿Cómo dice? ¡Solido super latino, mi compadre! ¡Solido super latino, mi compadre! Mi cabralito, el sonido emoji latino Echa el pasillo, yes Échale, dale Ese es el grupo Gojoy Este es El sabor inconfundible Baila y goza Esta noche hoy con quién Mixta Mi herrero Miren la música mixta Vámonos nuevamente Hasta aquí Nueva York Para las lejitas junteras Miren la música mixta Se va Miren la música mixta Miren la música mixta Miren la música mixta Miren la música mixta